Bueno, pues ya estamos en este super martes y por tanto, saludo con gusto, Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Arnoldo. Choc, 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 micrófono, microfonito, Arnoldo. Bueno, paso a saludar mientras Arturo Rodríguez, Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué gusto, perdón, que estaba terminando de responder unos mensajes, fue un gusto estar en la mesa, y como siempre saludarte, buenas tardes. Igual, gracias Arturo. Leonardo Chuevel, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arnoldo, buenas tardes, Arturo, buenas tardes, y a todos ustedes, muchas gracias. Gracias. Regresamos con Arnoldo Cuellar, Arnoldo, buenas tardes. Buenas tardes, perdón, he hecho bolas aquí también. Así andamos todos, hechos bolas, no te preocupes. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a empezar con Leonardo Chuevel. Leonardo, ¿qué tema te parece relevante de este día para comenzar con esta mesa de periodistas? Pon el tema que quieras y sobre eso caminamos. Sí. Pues el tema, desde luego, es la consulta que ya prácticamente se formaliza todo este asunto, llevamos pues ya mucho tiempo esperando que esto se formalice, ya se formalizó, ya se hizo el documento, ya se presentó al Senado, el Senado ya lo presentará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues yo lo celebro desde todos los puntos de vista. Me parece adecuado, me parece que es importante, me parece que ya era el paso que se tenía que dar porque pues hemos hablado de estos temas durante muchísimo tiempo. Está documentado por diversas formas, nosotros lo hemos documentado en forma particular como periodistas, pues una serie de irregularidades, anomalías, corruptelas y muchísimas cosas que pues son la historia de este país, por lo menos desde la época de estos expresidentes, aunque también pudiéramos de una vez aprovechar y juzgar a Luis Echeverría, pero ese no lo tocan. El caso es que yo lo celebro de que esto ya se vaya a formalizar. Ahora, de que esto se convierta en realidad, de que esto efectivamente pase los filtros principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo la verdad es que lo dudo, en términos generales, no existen en México, pues constitucionalmente manera de juzgar a los expresidentes. Por el otro lado, no creo que tampoco, si es que se llegara a pasar este filtro, que lo dudo, pues está el otro filtro, que es el filtro de, bueno, y ahora qué hago con todo esto. Creo que desde un principio el planteamiento, por lo menos en lo que se refiere al documento presentado, es demasiado general, es decir, se habla de juzgar a los expresidentes como si los cinco expresidentes hubieran hecho exactamente lo mismo, como si los cinco hubieran cometido el mismo tipo de presuntos delitos, como si los mismos se hubieran juntado para hacer, pues, rollos electorales, rollos de corrupción, etcétera. Cada uno de esos cinco tiene una deuda pendiente con la justicia, pues sí, no lo dudo, pero cada uno tiene una historia particular y cada uno defiende o defenderá sus propios intereses. Por eso creo que de manera general el documento más bien suena como a un deseo de, pues, a todos nos gustaría tener este dinero, este desarrollo, bienestar, competitividad, que ya no hubiera pandemia, y es así como un deseo muy general. La carta o el documento que leyó López Obrador lo siento muy general y como sin ninguna, sin ningún sustento claro de decir, miren, cuando López Obrador, cuando tal expresidente llegó, este, tenía tantas propiedades y ahora tiene tantas. Cuando tal expresidente hizo esto, pasó lo otro. Y cuando tal expresidente señaló, pasó lo contrario. No existe, por lo menos en ese documento, algo que diga uno, ah, sí, pues tienen la prueba de pruebas que todo mundo está esperando. Así que creo que esto se va a quedar solamente en un circo mediático, creo que se va a quedar en echarle la bolita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se me hace muy ambigua la declaración de López Obrador de, yo votaré en contra, pero ahí les va el documento. Entonces, pues, no, no, no entendí la ambigüedad de todo esto. Claro. Tampoco entendí de que, bueno, pues sí hay firmas, pero todavía no alcanzan, pero vamos a esperar a que sí haya. El Senado, pues, prácticamente es como un mensajero, lo cual también me pone en duda, decir, bueno, ¿cuál es el verdadero papel de todo esto? La pelota está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No soy abogado, no soy constitucionalista, pero creo que desde el punto de vista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el documento que presentó hoy López Obrador no tiene un sustento constitucional, aunque sí de justicia, constitucional, para juzgar a un presidente como sea y bajo cualquier condición. Sí. Imagínate juzgar a cinco expresidentes, no tenemos la capacidad en México para hacer eso. Yo creo que debe ser algo un poco más concreto y creo, por eso dije, lo comento, para mí este día es histórico porque quiero saber cuántos años van a tener que pasar para que por lo menos a uno lo lleven a la justicia. Yo sigo manteniendo mi apuesta. Cuando vea a un expresidente en la cárcel, yo, Leonardo Schoel, voy a ir a limpiar la Minerva con mis manitas y me voy a poner un letero que diga, Leonardo eres un estúpido incrédulo. No creo que vea a ningún expresidente, ni siquiera cerca de la cárcel, pero me parece bien que ya por lo menos este tema ya haya un documento y ya saber qué pasa. Bien, gracias, Leonardo. Antes de preguntarle a Arnoldo Cuellar su postura sobre este tema, leo una nota que tenemos en el portal de julioastillero.com, es una nota de OEM Informex y dice, el abogado constitucionalista Miguel Carbonell consideró que el realizar consultas ciudadanas para decidir si se aplica o no la ley en el país es populismo, mero populismo y nada más. Dijo, ningún expresidente de la república tiene fuero, no existe ningún impedimento alguno para juzgarlos ya si se aportan pruebas de alguna ilegalidad que hayan cometido. Hacer consultas para aplicar la ley es populismo, mero populismo y nada más. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, coincido, quizás no por las mismas razones que el abogado, pero yo creo que lo que emprendió hoy Andrés Manuel, ya formalmente con este documento, es una sanción política histórica al neoliberalismo y creo que esa ya estaba sobre el papel y fue sencillamente su elección. Su elección probó el fracaso histórico de un modelo que asumieron priistas y panistas. Lo que queríamos los ciudadanos saber es si existía la posibilidad de que además de haber sido neoliberales y además de haber equivocado el modelo para este país y entregado muy malos resultados, alguno de sus políticos o todos ellos habían violentado la legalidad que ellos mismos se habían dado porque todos modificaron leyes y constituciones y habían roto los juramentos que habían hecho y el compromiso con el pueblo que han establecido en actos específicos. Y ahí no funciona este agarrar en paquete a todos, ¿no? Porque son cuestiones muy distintas y porque ese proceso no lo podría llevar, creo que ni en los juicios de Nuremberg se podría haber hecho algo parecido, ¿no? Digo, ya con los otros vencidos y entregados, ¿no? Ver qué responsabilidad tiene Enrique Peña Nieto, no en los hechos de Ayotzinapa, sino en su posterior encubrimiento, ¿no? Y es una ruta específica que está abierta y que podría llegar hasta allá y que podría sentarlo en el banquillo de los acusados o por lo menos en el de los testigos, a dar cuentas, ¿no? También, bueno, ¿qué pasó con todo el tema de Pemex y los financiamientos de su campaña? Bastaría un hecho, como lo que está pasando en Colombia. Es lo que tiene el expresidente hoy en ese proceso, ¿no? No vamos a juzgar el sexenio completo porque no hay elementos y porque, insisto, esa sanción política ya se dio en las elecciones. Igualmente, ahí está Felipe Calderón con sus complicidades, con un grupo criminal privilegiado, un cártel que tiene a su hombre de confianza en materia de seguridad detenido en los Estados Unidos. O sea, yo creo que México tendría que estar pidiendo la extradición de García Luna para ser juzgado aquí, para que diga lo que sabe de lo que pasó aquí. Participar de alguna manera en ese proceso. Hoy se puede porque hay mecanismos diferentes que podrían hacer que la justicia confluyera incluso en procesos internacionales, ¿no? O bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando Vicente Fox privatizó o vendió, no fue una privatización, permitió la venta de Banamex a Citigroup sin cobrar un solo peso de impuestos, ¿no? Por ejemplo, probablemente eso no sea reversible, pero hay una responsabilidad que dañó al erario público de manera fundamental. Es un poco ahí coincido con Leonardo, ¿no? Entonces sí me parecería que hay una voluntad. Yo creo que Andrés Manuel, que se tardó dos años en iniciar esta consulta que prometió en su campaña, prometió el día de su toma de posesión, ya no quería hacer esto, quería ver hacia adelante, quería pues tener un gobierno de logros y no un gobierno que cambiara las cosas fundamentalmente. Arnoldo, ¿o fue una estrategia para no pelearse desde el principio, poner disfraz de de oveja y luego sacar? ¿Perdón? ¿Pardarla? Sí, o o o juntarla con la elección, quizás, ¿no? Entonces se vuelve un asunto instrumental y me parece que la justicia se se degrada cuando se vuelve instrumental. Y para terminar esta parte, yo únicamente diría que durante más de un siglo hemos tenido impunidad por complicidad. Y hoy estamos a punto de ver impunidad por cuidar la imagen del presidente que no quiere verse vengativo. Y quiero decirte que yo no he escuchado a un solo analista, ni a sus peores enemigos, ver en López Obrador un vengativo, porque realmente no ha hecho nada hasta ahora que lo permita pensar así, ¿no? Y coincido con con Leonardo, este proceso va a quedar en agua de borrajas y va a provocar una nueva decepción política fundamental en el ambiente político del país, que ya tiene varias. Gracias. Hasta aquí lo dejo. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, pues ahí están las opiniones muy contundentes de Leonardo y de Arnoldo. ¿Qué opinas tú, Arturo? Bueno, mira, en principio yo creo que expresar la coincidencia en que no es necesario someter a consulta a un asunto que tiene que ver con justicia, es decir, no es que la sociedad apruebe o no que se aplique la ley, que se investigue y se procese a quienes hayan podido incurrir en un delito, sean los presidentes o quien sea, porque pues justamente se trata la razón de ser del Estado es entre sus diferentes atribuciones está la de impartir justicia, ¿no? Conforme a un marco jurídico y ese marco jurídico pues existe y naturalmente si hubiera, como creo que los hay, como apuntan los indicios que hay de los procesos ya iniciados, como podríamos mencionar el caso muy particular de Rosario Robles, que de pronto queda un poco en el olvido y el caso de de pues Pemex y Emilio Lozoya evidentemente apuntan hacia la responsabilidad de un expresidente, en este caso Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que ocurre con los otros? Pues que el propio documento presentado hoy habla de la prescripción y dice que hay algunos delitos que pudieran ser imprescriptibles. Yo creo que sí, no necesariamente los que se deslizan de manera muy genérica, como decía Leonardo, en el documento, sino pensaría en asuntos que además han sido investigados y me parece que han quedado en la impunidad precisamente amparándose en el texto constitucional, como sería en el caso de Cedillo la masacre de Acteal. Creo que por ahí podría ser la posibilidad de abrir procesos de justicia. Ahora bien, esto de presentar un documento para pedir la consulta me parece poco viable en términos legales y no es porque yo no esté de acuerdo. A mí me encanta la participación ciudadana, lo que tú has estado mostrando particularmente hoy sobre la forma en la que ciudadanos independientemente de sus preferencias políticas salen a exigir un proceso de consulta popular y en sí mismo una consulta popular, pues me parece que son digamos expresiones de un avance democrático significativo que hasta hace unos años no existía. O sea, sí hay un interés ciudadano por participar, pero evidentemente en el caso de esta propuesta de consulta popular, pues hay una serie de intencionalidades políticas, es decir, el Estado mexicano en sus diferentes funciones no tendría necesidad, como decíamos al principio, de someter a consulta este asunto. Simplemente si hay elementos, pues proceder y eso creo que lo está haciendo la fiscalía. Y finalmente diría que pues sí, en un aspecto final de este comentario, es que me parece que a final de cuentas lo que estamos viendo pues es también parte de una forma, de un estilo de gobernar, ¿no? Que puede tener consecuencias para el propio presidente en algún momento. Yo no creo que haya una decepción, como planteaba Arnoldo, me parece que el presidente sabe muy bien calcular sus tiempos, sus momentos, sabe que en este caso, por ejemplo, pues él no pierde, es decir, si la consulta procede, pues más o menos podemos advertir el resultado. Si no procede, él va a tener parque para decir quiénes fueron los que se opusieron a que el pueblo decidiera. Y creo que entre sus múltiples ventajas está el hecho de que tiene muchísimo de dónde agarrar, hay mucha tela de dónde cortar en las pasadas administraciones. A final de cuentas, bueno, pues esto está puesto para que él salga una vez más fortalecido ante la opinión pública, pero me parece que si en algo coincido con Arnoldo es que, pues efectivamente, el hecho de esta altísima politización encausada desde la tribuna presidencial propicia la precarización de los procesos de justicia que tendrían que estar siguiendo, pues el cauce más o menos normal que habían seguido hasta agosto pasado. Bien, gracias, gracias Arturo Rodríguez. Leonardo Suebel, estás a una hora y cuarenta minutos de volverte millonario, compraste cachito, estás puesto ya para tus veinte millones. ¿Cómo ves lo del sorteo, Leonardo Suebel? Mira, este, desgraciadamente tenía yo un billete de quinientos, pero ya nada más me quedan doscientos, pero voy a reiterar, mira, no voy a comprar un cachito de lotería, pero sí voy a hacer algo. Con los quinientos pesos que, al rato, a ver si consigo, con quinientos pesos voy a ir a un hospital de aquí de Guadalajara, del seguro social, y si veo a una enfermera, a un camillero, o a una persona de limpieza, yo personalmente le voy a dar esos quinientos pesos, que es mi manera de contribuir ante estas circunstancias. Es decir, yo, pues no tengo más, este, me baso en el criterio este de los cachitos de lotería, y doy esos quinientos pesos como una manera de apoyar, renuncio a la posibilidad de ganarme veinte millones de pesos, porque me parece que esto está mal planteado, está mal hecho, está mal en todos los sentidos. Ahora, estoy viendo que ahorita, al cuarto para la hora, porque esto, según yo, ya cerró, iba a cerrar a las doce de la tarde la venta de cachitos, pero veo que hay mucha fila, por lo menos en la Ciudad de México, veo que hay mucha fila para comprar los cachitos de lotería. El sorteo, según dijeron, era a las cuatro de la tarde y se dejaban de vender cachitos a las doce de la tarde. No voy a participar, me parece que el manejo que ha tenido México de la pandemia ha sido un rotundo fracaso, me parece que el concepto de todo este asunto de, es un avión, pero no es un avión, es un apoyo, pero yo el apoyo yo lo doy con el dinero que tú me diste, en fin, es una, es una jugarreta que no, que en la cual, en un principio, desde el primer día me pareció que era una broma, que era un absurdo, conforme vi avanzando el asunto, dije, bueno, pues voy a participar, voy a comprar un cachito, pues por lo menos con el afán de ayudar al sector salud, pero cuando veo que el Insabi, en lugar de dar ocho millones a un hospital de Tabasco, le da ocho millones de pesos en cachitos de lotería, me parece que esto ya, ya ni siquiera tiene ni pies ni cabeza. El Insabi no debería de estar comprando cachitos de lotería para esto, debería estar dando dinero, y creo que la gente en estos momentos lo que necesita no son cachitos, sino una nueva estrategia para combatir el COVID en México, 71 mil muertos, 671 mil casos, es un mal manejo de la pandemia, si en India o en Alemania o en España o en Italia fueron peor, pues eso a mí no me importa, ni soy de India, ni soy alemán, ni soy español, soy mexicano, me preocupa enormemente que esto no tenga ninguna solución, por lo menos a corto plazo, si estamos esperando que llegue la vacuna, si bien nos va la vacuna, será hasta febrero o marzo o abril del próximo año, no veo que haya un adelanto en todo ese tipo de situaciones, y por lo tanto es mi manera de apoyar al sector salud, y por lo tanto es mi manera de protestar, de que no voy a participar en este juego de circo, y yo la verdad ya estoy, yo ya quisiera un presidente que gobernara como presidente, y no un presidente que gobernara para entretenernos. Bien Leonardo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, ¿cuál es tu opinión sobre este tema, y si ya también vas a ser millonario o no, dentro de una hora y fracción? Yo que soy comprador compulsivo de loterías y de melates, esta vez decidí no entrarle, cuyo. Ajá. Me encuentro paralelismos entre el avión y la consulta de los expresidentes, y aquí aprovecho para un poco precisar lo que decía y comentaba Arturo. Yo la decepción, creo que la consulta va a incentivar la expectativa, y la decepción va a venir cuando ahí no se produzca nada, cuando no logremos ver a ningún expresidente sentado en un proceso, con datos concretos, sobre hechos concretos. No creo que la consulta como tal fracase. Ahí sí pienso ir a votar porque he sido crítico de los últimos, bueno, desde que tengo memoria, creo que desde Luis Echeverría, de cómo se maneja la política en este país, ¿no? Sin embargo, así como en el caso del avión, López Obrador pasó de ser un crítico consistente y que todos lo veíamos bien y coherente, a no usar el avión, a tratar de venderlo, luego a no lograr venderlo, a la idea de rifarlo, que ya empezó a sonar un poco descabellado el asunto, a no rifarlo porque pues era como rifar un tigre enorme, y luego a este asunto con el que terminamos, es meterse en callejones políticos sin salida, y que van constantemente degradando el nivel del recurso político, que originalmente podría ser interesante, y parece que con la consulta vamos a andar por las mismas, ¿no? Bueno, y utilicé el ejemplo también para aclarar la observación de Arturo, que me parece interesante que lo haya hecho. Este tema, tenemos en el país una problemática muy seria, yo no coincido con Leonardo en el mal manejo de la pandemia, yo creo que el país, yo nos ha ido como en feria, eso es indiscutible, y poco se podía hacer frente a un sistema de salud que sabemos que está desmantelado, que sabemos que sirvió para hacer negocios, que sabemos cómo se comportó el seguro popular y cómo se han comportado cada gobierno estatal en la compra de medicamentos y en la obra pública relacionada, y que pese a ello, se logró agilizar y reanimar eso para estar preparados para lo que venía. Tampoco tiene la culpa este gobierno del enorme deterioro de la salud pública por la vía de la mala alimentación, que es algo que ha venido siendo observado consistentemente hace muchos años, por un sector activista, que además es profundamente golpeado por una industria muy poderosa, ¿no? Entonces, yo creo que lo único que hizo mal López Obrador y López Gatell fue también subirse a esta venta de expectativas, de que nos iba a ir muy bien y esa insistencia en comparar cosas que son incomparables con países que no, cada uno de los cuales tiene una circunstancia completamente diferente, y no hacerse cargo de que iban a ser lo mejor que pudieran frente a un panorama que surgió de pronto, que nadie esperaba y que rebasaba cualquier posibilidad de atenderlo con una racionalidad, cuando se desconocía cómo se iba a comportar el virus, cuando se desconocía su letalidad, su capacidad de contagio, etcétera, eso era muy, muy complicado, y sí coincido en que no hemos visto, por más que se quiera, escenas dantescas en México, por lo menos no en Guanajuato, no en la provincia, entiendo que en la Ciudad de México han ocurrido otro tipo de cosas, pero de cualquier manera, siento hay una respuesta, si nos pegó durísimo, así es, eso era inevitable, absolutamente, pero otra vez, la forma de comunicar para gobernar, es lo que los está colocando en una situación muy peligrosa, López Obrador siempre habló con la verdad, siempre enfrentó al pueblo mexicano a cosas muy claras, que trataba de ocultarle todo el aparato público, porque al llegar el poder cambió eso, porque esta retórica tan priista, tan foxista, de querer hacer ver que todo lo que él hace está bien, y que por su sola presencia las cosas van a resultar, cuando abajo no hay ni la infraestructura, ni los recursos, ni la cuestión objetiva que haría falta para atenderlo de esa manera, nadie le pedía que a un año de llegado al poder hiciera milagros, sí lamento mucho, pues que todas estas batallas, de las que sumo el avión, ahora la consulta presidencial, y la pandemia, que no fue su responsabilidad, no, estén desviándolo de otros objetivos fundamentales, que no estemos ni erradicando la corrupción que persiste, que no estemos fortaleciendo el aparato público mediante una reforma fiscal, que no se esté cobrando más impuestos a los que más tienen, que bueno, ahorita creo que todo el mundo anda muy afectado después de lo que ha pasado con la economía también, entonces sí veo que no es una, no hay un plan político que una vez resolviendo lo que se podía haber planeado, atienda lo que surgió inesperadamente, sino que estamos en una permanente fuga hacia adelante, y eso sí me parece preocupante. Gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, tu punto de vista, por favor, Arturo. Pues bueno, yo coincido plenamente con Bueno, Arnoldo, me parece que, no me acuerdo si fue en una mesa tuya, Julio, pero yo sí recuerdo haber emitido algunas opiniones en relación a que, pues este proyecto del presidente López Obrador, que conocemos como el Insabi, parecía encaminado a atender, pues la, el gran rezago la precariedad del sistema de salud, producto de un abandono y de, y de, pues muchísimas condiciones que, que fueron producto, pues de malas políticas públicas desde hace 30 años, o más, y que yo lo decía con, con mucho entusiasmo, este, creo que a veces, pues solemos también entusiasmarnos quienes estamos en la observación y la documentación de los asuntos públicos, con la idea de que, inclusive, recuerdo decía, si López Obrador logra consolidar su proyecto de salud, no importa todo lo demás, o sea, será un avance histórico significativo, importante, trascendental para el país, y en eso le cae la pandemia, ¿no? Entonces, lo que recibe, pues es algo, ya lo conocemos, deteriorado, precario, etcétera, este, y cuando se proponía empezar a resolverlo, y llega este fenómeno internacional, que hace que, pues muchos esfuerzos se canalicen para tratar de tener, pues, atención suficiente, porque nuestro gran problema era la incapacidad hospitalaria, la insuficiencia de especialistas y de equipos, producto también de muchos casos de corrupción, yo mira, nada más uno, me acuerdo cuando Felipe Calderón propone el incremento del IVA del 15 al 17%, y lo tengo bien presente, porque fue justamente en San Luis, no sé si lo recuerdas, Julio, que dice, necesitamos que aprueben el IVA al 17%, porque con eso vamos a comprar respiradores que se necesitan para atender a los pacientes de H1N1, y necesitamos vacunas, y necesitamos tener listos, entonces, esa declaración en concreto, a mí me resultó objeto de seguimiento, y al finalizar el sexenio hice una serie de solicitudes de información, y pues resulta que no habían comprado más que 50 respiradores, y fue el IVA no se aumentó al 17%, se aumentó al 16%, y entonces todos ahí estamos pagando impuestos, y este, ese gobierno no fue capaz de cumplir con lo que había ofrecido, y el sistema de salud quedó igual, si en ese momento, como se prometió, se hubieran comprado ese tipo de equipos, quizás hoy tendríamos, hubiéramos tenido otra realidad en el mes de marzo. Luego, llegamos a esta situación, y creo que, pues ha sido un poco complejo, yo no, no tengo los conocimientos especializados para hacer un, una evaluación del manejo presupuestal, pero sí me queda claro que ha habido un, un interés, inclusive de, de dejar muchas zonas que son, pues importantes para grandes sectores de la población, funciones específicas del gobierno, con recursos muy limitados, a fin de poder destinar a la atención tanto de la salud, como de, pues las economías populares, que en toda crisis siempre son las más golpeadas. Al menos ese ha sido el discurso, y yo digo, pues no, no tengo elementos para hacer un, emitir un juicio al respecto en este momento, y en ese asunto, creo que se inscribe el tema de la rifa del, del, del avión, que si bien ya estaba anunciada, este, desde enero, pues, se, se concatena con este asunto de la pandemia para decir, bueno, necesitamos equipos, yo lo veo así, una forma más de obtener recursos para, para esta situación, que por otra parte, pues, se vale de un elemento simbólico político que ha servido al presidente para apuntar los excesos del pasado. Ya demasiado, este, llevado y traído el asunto, creo que, pues al último, me dan ganas como de quedarme con esa idea, ¿no? Bueno, pues mientras haya recursos para el tema de salud, pues hay que siga haciendo el show con la lotería o lo que sea, ¿no? Bien, Arturo, muchas gracias. Leonardo Suebel, ¿ya estás listo para el grito? Listo para el grito. Va a ser un grito histórico porque, pues, no va a haber gente, entonces, va a ser interesante, habrá que ver a quienes incluyen este grito. Ajá. Me imagino que va a hablar de, pues, el sector salud, de los, de las enfermeras, de los doctores, creo que por ahí va a haber alguna declaración o algún, algo relacionado con esto, y va a ser algo que, que es una desgracia en el sentido estricto del término para el propio López Obrador, que le encantan este tipo de eventos, para un poco, pues, es donde mejor se desarrolla, donde mejor se da notar y donde mejor todo. El grito que tenemos que hacer todos los mexicanos es un grito por la justicia, es un grito por lo que está sucediendo en el entorno, y no creo que vaya a incluir todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, no creo que vaya a haber un grito por la agenda de las mujeres que ha sido completamente descuidado en México. No creo que vaya a haber un grito por el tema de toda la gente que ha perdido muchísimo dinero en esta, en esta etapa, sobre todo de pequeñas empresas que, pues, las dejaron un poco a la, se abandonó todo ese tipo de situaciones. No creo que vaya a haber un grito por todas las carencias que tienen actualmente los maestros y maestras, y los padres de familia, y los alumnos, en un sistema educativo que de por sí ya era malo, y ahora con este, con este tipo de circunstancias va a ser peor. Tampoco creo que vaya a haber un, un grito por todos los pendientes que hay en, en este país, en el combate a la corrupción. Yo nada más les recuerdo que, pues, seguimos igual con el tema de Lozoya, seguimos igual con el tema del hermano Pío, seguimos igual con el tema de David León, y seguimos igual con muchos de este tipo de circunstancias, que, pues, yo sí estoy esperando que ya haya una presidencia que gobierne con la presidencia, es decir, que nos dé una noción de país que vamos a tener en los próximos meses. No veo una noción de país en la economía, en la salud, en la educación, en el tema de la justicia, en el tema de la agenda hacia las agresiones, hacia las mujeres. No veo una noción de nación para todos los pendientes que hay. Qué bueno que ya, en serio, yo celebro que ya, este, se acabe lo del cachito de lotería, para ya no seguir hablando de este tema. Celebro que también ya esté la consulta para que ya no sigamos hablando de este tema, y ahora sí, hablemos, ahora sí que, en serio, de cómo le vamos a hacer. Si estoy esperando que me lleguen más remesas, si estoy esperando que me llegue una vacuna, si estoy esperando que suban los precios del petróleo, bueno, pues entonces no hay un gobierno, es un gobierno de la esperanza, pero no un gobierno que actúe de alguna manera. Si yo estoy viendo que viene una ola encima, y de todos modos me agacho, y la ola me va a llegar. A México la pandemia llegó por lo menos dos meses, si no es que tres meses después de que ya había llegado en Europa, y que obviamente en China. Entonces, la manera de actuar en ese instante, fue una manera que a lo mejor fue, vamos a llamarla, pues como, ahora sí que con lo que tenía, pero a lo largo del tiempo, yo nada más les recuerdo que han llegado 20 aviones chinos, que no sabemos qué hicieron, con todos los insumos que trajeron 20 aviones chinos. O sea, no tenemos ni la más remota idea qué pasó con todo eso. También, obviamente, en todo este trayecto, ya cuando la pandemia estaba encima de nosotros, fue demasiado acelerado la apertura comercial que se hizo sin tonizón. Ahí está ahorita las escenas, están presentando las escenas, la gente está comprando el cachito de lotería sin sana distancia y sin nada que se le parezca. Entonces, la estrategia está mal, la estrategia está mal. O sea, 71 mil muertos no es para felicitar absolutamente a nadie. 670 mil casos no es para felicitar al sector salud. No nos quedemos conformes con esta situación. El manejo de la pandemia en México fue un fracaso y va a seguir siendo, va a seguir siendo un fracaso. Ser el cuarto país en el mundo con más muertos es un mal manejo de este gobierno. Que los anteriores gobiernos no hayan hecho lo que tuvieron que hacer, sí tienen razón. Que efectivamente hay muchos obesidad y que hay mucha comida chatarra en este país, tienen razón. Pero este gobierno fue el que estuvo esperando que llegara la ola y no hicieron absolutamente nada. Es muy fácil culpar a los demás, es muy fácil culpar la situación de otros países. En México es más fácil que te metan a un hospital y te mueras que en Brasil, que en Estados Unidos o que en India, que son los tres países que no manejaron bien la pandemia y que son los que lideran en casos y en muertos. Es más probable que si entras enfermo a un hospital del Seguro Social en México, te mueras. México tiene el primer lugar como la empresa con más enfermos y más muertos que es Pemex y el primer lugar en defunciones del sector salud. Entonces no hay un buen manejo de la pandemia, hay una pésima estrategia, Gatell ya se convirtió de rock star, allá nos regaña de cualquier cosa. Un día dice que no acepta la vacuna rusa y al día siguiente dice que no dijo lo que dijo. Hay un desgaste político de Gatell, hay un desgaste político en el sector salud y ahí están las consecuencias. La gente está soñando con sacarse la lotería cuando yo lo que estoy soñando es que haya una noción de nación que me diga cómo vamos a solucionar los cuatro problemas fundamentales de este país. inseguridad, sector salud, sector educativo y desde luego la economía. Claro, bien Leonardo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, tu opinión por favor. Digo, y si vas a ir al grito y qué le vas a añadir al grito también por favor. Bueno, para alusiones, no, primero. No, digo, me parece que a cualquiera que hubiera encontrado la pandemia de estos secretarios que hoy salieron a darle consejos a Gatell y al doctor secretario de salud, si me olvida su nombre. Jorge Alcocer. Jorge Alcocer, sí. Les hubiera ido como a Feria Monado y a Frank, grandes asesores de corporativos mundiales de alimentos y de medicamentos. Ellos a su vez, ¿no? Sí, bueno, somos un país tercermundista con malos hospitales y con médicos deficientes y eso se ha venido construyendo sistemáticamente por décadas, por décadas. Las escuelas de medicina, las prácticas en los hospitales públicos, los exámenes que se les venden a los alumnos para que pasen para las especialidades. El problema, López Obrador, es no llegar y decir eso y terriblemente necesitamos la ayuda de todos y no salir con estos temas de optimismo fácil, ¿no? Pero bueno, en fin, ya ahí lo dejo y muy respetable la opinión de Leonardo también. Yo creo que la narrativa que López Obrador ha asumido en relación con la historia también habla de su limitación para entender el momento actual que se vive, ¿no? se la pasa criticando a los gobiernos priistas, citando al maestro de Krause, a, ¿cómo se llamaba? Julio, acuérdame, el que dice que no era Porfirio, sino Doña Porfiria, ahora la que gobierna. ¿Cuál será? Un gran historiador. Cosío Villegas. Ah, sí, Daniel Cosío Villegas. Daniel Cosío Villegas. Daniel Cosío Villegas, correcto. Y luego asume una historiografía muy priista, con los héroes petrificados y congelados de la historia política de este país durante el PRI, ¿no? Y que no le rayen los retratos de Madero, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? La forma como se relaciona a un gobierno con su historia tiene mucho que ver con el discurso también que quiere transmitir con la forma de gobernar, ¿no? Y yo veo a grandes historiadores cerca de López Obrador, gentes que han desacralizado muchas cosas, como Paco Ignacio Taibu II, ¿no? Bueno, la gente también como Lorenzo Meyer. Y sin embargo, la visión que se impone es la de Andrés Manuel, que no deja de ser un aficionado a la historia, aunque repita anécdotas todos los días y sea muy bueno para platicarlas, su relación con la historia es de un buen lector, pero no de un profesional de la historia. Y sin embargo, quienes probablemente tengan visiones más amplias que él, no logran meterlo a otro carril. Lo cual nos habla de un caudillismo. Quizás la mayor tragedia de la 4T sea que hay otra vez un Tlatoani empoderado y no un movimiento rico y democrático que sepa debatir. Y ya hemos aquí hablado muchas veces de lo pobre que es el debate al interior de Morena, ¿no? Entonces, pues yo no espero nada del grito. Yo voy a sacar el viejo poema de José Emilio Pacheco de Alta Traición y lo voy a leer hoy en la noche otra vez. Ya se lo he regalado a varios. Para decir que, pues, la historia de este país, esa historia de piedra, no nos dice ya nada y no le dice nada a nuevas generaciones de mexicanos. Y hace mucho el grito era una fiesta más para ir a tomar alcohol y salir a las calles a divertirse, ¿no? Que esta vez no se podrá hacer o se hará de forma clandestina. Pero creo que también ahí hay un serio problema de comprensión. Y hacen falta muchos héroes nuevos que este gobierno necesitaría rescatar y que necesitaría, además, impulsar y generar para todas las cosas que quiere hacer, ¿no? Y ahí están historias como las del 68, como incluso las de Ayotzinapa, donde habría que generar una nueva épica, ¿no? Porque esos hechos precedieron a lo que después ocurrió en varias etapas del país, incluyendo la muy malograda de la derrota del PRI en el 2000 y ahora el triunfo de Andrés Manuel en el 2018 y la erradicación de una cultura política que duró casi un siglo y que inoculó los genes de todos los políticos de este país, quién sabe por cuántas generaciones, que es la prista, que es la corrupción, la negociación, la complicidad, el discurso optimista sobre la realidad, ¿no? Entonces, esta parte sí me provoca serios problemas para entender que la cuarta transformación esté planteando cambios fundamentales y sustanciales, Julio. Gracias, Arnoldo Cuellar. Arturo Rodríguez, si me permites leer el poema, es muy corto al que se ha referido precisamente Arnoldo Cuellar, lo tengo aquí en la computadora, se llama Alta Tradición y dice, no amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Eso fue lo que escribió en ese poema muy conocido y muy difundido, Alta Tradición, de José Emilio Pacheco. Así es que luego de este breviario poético y declamatorio, mi querido Arturo, por favor, ¿cómo ves el tema prosaico y concreto, histórico, del grito y la circunstancia actual? Bueno, yo creo que el presidente López Obrador ha sido desde hace muchos años un hombre de proclividad al nacionalismo revolucionario y las ideas que de él se han desprendido de esta fórmula de construir una historia oficial y en ese sentido, pues me parece que ha reivindicado, pero también le ha dado una resignificación a los diferentes episodios, particularmente, bueno, pues a los movimientos sociales armados revolucionarios históricos que son el movimiento de independencia, el de reforma y el de revolución de 1910, con algunos personajes o héroes nacionales de manera muy destacada en su simpatía y yo creo que en la simpatía también de muchos mexicanos justamente que fuimos educados, pues bajo esta lógica del nacionalismo revolucionario, es decir, pues yo desde niño recuerdo la forma en la que se nos enseñaba, por ejemplo, sobre la reforma de manera muy centrada en Juárez y de una manera muy acrítica también en el periodo revolucionario, en la gesta independentista de 1810 particularmente, que bueno, pues con el tiempo ya uno se entera que fue fallido y que etcétera. Entonces, creo que es algo que el presidente ha atendido de manera puntual por sus propias convicciones y también considero que no, es decir, no podría yo pensar que es necesariamente ofensivo, yo creo que hay un sentido de identidad nacional que se está acentuando en estos años, porque bueno, pues después de hablar de esas transformaciones, él creo que tiene una aspiración, además considero que legítima. Yo muchas veces me cuestionaba cómo era que los presidentes, los gobernantes, los secretarios, no pensaran necesariamente en cómo iban a pasar a la historia. Yo creo que ese es un punto central en el pensamiento de López Obrador, querer ser una figura histórica y me parece legítimo. Respecto a los ciudadanos, pues supongo que hay de todos, hay quienes simpatizan con él y ven en esto una resignificación precisamente, y hay quienes a través de los años, pues han construido un momento de celebración de fiesta, de jolgorio, que hoy reivindica, pues aquello que se asume a partir de diferentes elementos simbólicos como mexicanidad y que naturalmente nos agarra este año en condiciones muy poco placenteras y ante la necesidad de ser creativos en el festejo. Eso es lo que podría yo comentar. Bien, pues son las dos de la tarde con 51 minutos, estamos ya en el tramo final, les comento a quienes nos hacen favor de seguirnos en esta transmisión, que terminando esta mesa de periodistas, vamos a regresar con Alina Duarte para que nos siga diciendo cómo va todo este, el foliado de las firmas en demanda de juicio a los expresidentes, el ambiente, lo que están haciendo sería un repaso, una una vista final. Vamos a hablar con Félix Salgado Macedonio, senador con licencia por Morena, que aspira a ser candidato a gobernador de Guerrero y vamos a hablar con Héctor Raúl González, corresponsal en Morelos, sobre la protesta de colectivos de feministas en la Fiscalía General de Morelos. Así es que terminando esta mesa de super periodistas, vamos a pasar con esta información. Entonces, ya estamos en la parte final. Leonardo Suebel, me quedo con tres temas que me hubiera gustado plantear para que los analizáramos con más tiempo y con más detalle. Los propongo para ver si brevemente podemos, cada uno de los tres participantes, dar su punto de vista, que es lo que sucede en Chihuahua, lo que sucede en Morena y lo que sucede en México Libre. Si hacemos economía de tiempo, sí le entramos a los tres temas, Leonardo, Arnoldo y Arturo, comenzando por Leonardo. Bueno, me parece que es un error muy político, un error político que de repente hayan sacado de la manga que Reyes Baeza, el exgobernador de Chihuahua, que se manifestó, hayan sacado de la manga que debía dinerito de la estafa maestra. Es un mal mensaje político porque es una manera de decir, si tú te manifiestas por lo del agua, entonces vas a tener consecuencias conmigo. El tema del agua sí está politizado, sí están metidos los panistas, sí están metidos los priistas, sí lo está aprovechando Corral para el tema electorero, sí lo está utilizando el actual gobernador de Chihuahua para, pues ahora sí que juntar piedritas para ver si es el candidato de algún partido para las próximas elecciones, pero me parece que es un ejemplo más de la sumisión que el gobierno de López Obrador le ha dado a Donald Trump. En el caso específico de Morena, me parece que pues es un, es una, es una manada que sin ton ni son, que como manada va encarrilada hacia algo que todavía no entiendo qué es, sí considero que 35, 36, ya no sé cuántos quedan para la presidencia, es un exceso, sí hace falta que alguien ponga orden en ese partido político, porque es el partido político del poder, entonces no es posible que para elegir al presidente de un partido que está en el poder, haya 36 candidatos que se estén tirando unos a otros, como si fuera esto la, pues ahora sí como si fuera la competencia de competencias en las guerras, en la guerra sucia, en su máxima expresión, y esos esos rencores, esos dolores, esas arengas entre los mismos miembros del partido político, no creo que abone a una democracia. Y en el caso de México Libre, pues simple y sencillamente Felipe Calderón demuestra que no tiene ningún apoyo de parte de la gente, el agente, el pueblo, la gente que es la que vota, la gente que es la que alega, la gente que es la que discute, la gente que es la que celebra, Felipe Calderón no tiene ningún apoyo bajo ninguna ninguna forma, lo que hizo de presentarse en el INE, con había más, hay más candidatos a Morena que para eso, ese mismo día aquí en Guadalajara, bueno más bien un día antes del sábado, López Obrador inauguró ya por fin el famoso tren ligero, había más gente en el tren que la gente que fue a apoyar a Felipe Calderón, es penoso, es denigrante que esto vaya todavía, todavía alguien piense que Felipe Calderón tiene un botín político, no lo apoya absolutamente nada, nadie, ojalá si me muerda la lengua y ojalá si limpie la Minerva con mis propias manitas, de verlo a él particularmente en la cárcel, porque debe demasiado en este país, y premiarlo con un partido político, hay que evitarlo a cualquier manera, a cualquier costo, y ahí está la prueba del ridículo total que hizo en esa manifestación, que además no tiene ni pies ni cabeza, porque nunca se debió haberse manifestado en el INE, el INE ya hizo su trabajo, a lo mejor no les gustó el resultado, pero pues ese ya es otro problema. Bueno, pues así, así de breve te sintetizo estos tres temas. Gracias, muy muchas gracias Leonardo, muy amable. Arnoldo Cuellar, en otro ejercicio de economía, esos tres temas, Chihuahua, Morena, México Libre. Creo que hay un hilo conductor, Julio, y es el hecho de que está sembrada de minas, está sembrado de minas el país, por conflictos de diversas índoles reales, conflictos como el de, como el del agua, la disputa por el agua y un acuerdo internacional firmado hace, entiendo que casi 80 años, no sé, en los años 40 o 64. Y exactamente, y con una situación totalmente cambiante. Mira, si en Guanajuato una presa que se acordó en el sexenio de Vicente Fox en Jalisco, el Zapotillo, para darle agua a León y a Guadalajara, y que no se ha podido construir en 20 años porque, primero por fraudes de las propias empresas, compañías por cierto españolas, y luego por oposición de los habitantes de la zona a inundarse en Jalisco, y luego por oposición de los jaliscienses que quieren también esa agua, en 20 años el monto del agua que se calculó a repartir ya no es suficiente, porque han crecido las demandas, y porque además el volumen de agua del río, que se llama el río verde, ha disminuido. Yo me imagino que en una zona tan dinámica como la frontera México-Estados Unidos, eso tendría que estar siendo revisado, pero no se va a revisar con manifestaciones, tomas y politización en vistas de un panorama electoral. Pero López Obrador tendría que tener una mesa donde todo eso esté siendo analizado, revisado y previsto, y parece ser que la Secretaría de Gobernación no está haciendo esa chamba como no está haciendo muchas otras, y bueno no es un tema, la maestra Sánchez Cordero viene de un mundo más puro, menos complicado que la política, y menos la política como está en este momento en el país, con esta feudalización total. Antes hablábamos de la feudalización de los gobernadores, creo que hoy hasta los presidentes municipales andan sueltos y por su cuenta creando conflictos. Y lo mismo en Morena, pues ¿quién está gobernando ese proceso? Están sueltas las tribus, están multiplicadas, multiplicadas en volumen de lo que era el PRD y multiplicadas en intereses por el ejercicio del poder. Y no hay, yo no digo que la Secretaría de Gobernación tenga que entrar ahí, pero tampoco hay nadie que esté sentando en una mesa gente a tomar acuerdos, y me temo que ya esté en proceso la sucesión presidencial en Morena del 2024, y con trincheras por todas partes, ¿no? Finalmente creo que Felipe Calderón se va convirtiendo en una anécdota, y que será más importante el papel que cobre en la consulta para ver si va a un proceso que como participante en un proceso político en el 2021. Y parece justicia histórica, ¿eh? Esto que está pasando, creo que está demasiado inflado, inflado, inflado por los medios de comunicación, y con esto quiero cerrar, esa cantidad de minas que hay en el país repartidas, y esa cantidad de actores políticos dispuestos a utilizarlas para arrojárselas o emboscar a otros, se multiplica por los medios de comunicación, que están únicamente en un esquema de la élite política, no quisiera referirme al círculo rojo porque su origen es muy despreciable, cuando surgió esa expresión, pero en la cúpula se están dando estos debates que ocupan las mañaneras y que centralizan la atención, y a veces también parece ser un error estar ahí expuesto día tras día, mientras en el país ocurren otras cosas, ¿no? Y realmente las corrientes de los conflictos que vienen y que van a chocar pronto, tienen muy poco que ver con lo que, aquello a lo que le están dando juego los periódicos e inflando artificialmente. Bien. Gracias, Julio. Al contrario, Arnoldo Cuellar. Arturo Rodríguez, pues estos tres temas, Chihuahua, Morena y México Libre. Por favor, Arturo. Pues mira, muy rápidamente, yo creo que coincido prácticamente en todo con lo que plantea Arnoldo y Leonardo, en el sentido de que pues ahí hay una manipulación política sobre un tema que pues no es necesariamente responsabilidad de este gobierno, es decir, hay un acuerdo que data del 44, se tiene que cumplir, que los demás ya habían cumplido, y que no solo se inscribe en el tema electorero, porque luego también hay esta tendencia que todo lo colocamos en esa bolsa, sobre todo por la proximidad del dos mil veintiuno, sino que me parece que también está asociado, y este informe del presidente López Obrador creo que nos deja ver apenas una parte de los intereses que hay por casicazgos regionales por todo el país, y particularmente en ese caso en el estado de Chihuahua, en relación al manejo y el usufructo del agua. Entonces creo que ahí es uno de esos movimientos que no pensaría yo lo mismo, y ese me parece que ha sido al menos discursivamente aplastado, con el caso del movimiento del estado de Morelos, con el proyecto integral Morelos, donde se da un informe donde básicamente se dice, ya podemos proceder, no hay amparos, y no nos enteramos que sí hay, y que hay diferentes condiciones ahí que no han sido subsanadas políticamente como tendrían que haber sido. Entonces creo que es eso, por una parte, los opositores al gobierno organizando un conflicto en el estado de Chihuahua, que tiene trascendencia para el presidente López Obrador. En el caso de Morena, ya habíamos comentado la semana pasada algunos aspectos, me parece, igual de México Libre en días pasados, y mira, en el caso de Morena yo creo que hay un problema central que tiene que ver con la falta de su consolidación como partido, lo diré muy breve, pero creo que no están acostumbrados a la democracia interna, porque no han tenido. Ese partido fue fundado por el presidente López Obrador siendo opositor, se convirtió en un líder moral, ese líder moral presidía el consejo de Morena, cuando fue oportuno, a finales de 2015 asumió la dirigencia nacional, quien se la iba a disputar, era su partido, su plataforma para ser candidato, para poder recorrer el país con un membrete, que no le fuera a implicar la denuncia por actos anticipados de campaña, lo hizo muy bien, dejó a Yadkol Polenski, se hizo un desastre, Yadkol es depuesta por una asamblea, no por un proceso democrático de elección, asume Ramírez Cuellar, y bueno, pues a este punto llegamos, al que Morena jamás ha tenido una elección de adeveras de dirigente nacional, y están naturalmente en una crisis donde las expresiones de los distintos grupos políticos del López Obradorismo, se disputan pues un lugar aspiracional, porque es importante tanto para 2021 como para 2024 tener el partido para los proyectos de futuro, de Ebrard, de Claudia Sheinbaum y de otros. Y finalmente, en el caso de México Libre, pues yo creo que es más que claro el repudio generalizado que hay a la figura del presidente Calderón y a ese partido fraudulento como hemos visto, yo no creo que el tribunal electoral le vaya a dar oportunidad de participar y de convertirse en una fuerza, y creo que la prospectiva en ese caso es su regreso al PAN, junto con otros actores que seguramente estarán tratando de revitalizar, ciertamente con muchos aliados en algunos medios de comunicación, como ya apuntaba Arnoldo, para poder darle pues un matiz de oposición y de alternativa frente a un proyecto con el que un sector de la población de gobierno, con el que un sector de la población no está de acuerdo. Arturo Rodríguez, muchas gracias, gracias a los tres por este esfuerzo de concisión, de ser concisos y de abordar estos tres temas que cada uno daba para extendernos todo lo que fuera necesario. Así es que, Leonardo Suebel, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, y ojalá el cachito de la lotería se lo gane una persona que lo merezca, que lo compró, que se esforzó, y que crea en este proyecto, y ojalá se ganen esas 100 personas que lo ganen, ya si quieren donar para asuntos de salud, pues ya es a su criterio, y ojalá sean felices esos 100 mexicanos hoy en la tarde. Muy bien, pues ya falta muy poquito para que inicie este sorteo. Arnoldo Cuellar, buenas tardes y muchas gracias. Como siempre, muchísimas gracias, saludos a Arturo y Leonardo, siempre un gusto entregar. Gracias, Arturo Rodríguez, buenas tardes y gracias. Buenas tardes, Julio, Arnoldo, Leonardo, como siempre es un gusto estar con ustedes, si en los encargos tienen la oportunidad de visitar Notas Sin Pauta en YouTube, suscribirse al canal, aprovecho el momento para el comercial. Gracias. Muy bien, perfecto, gracias a los tres y nos vemos la próxima semana. Gracias y buenas tardes. Hasta luego.